El marzo de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Es por tanto un día claramente reivindicativo que debe ser usado para recordar todo aquello que aún está por realizar. Es necesario hacer una llamada de ánimo y de apoyo a todas las mujeres y respaldar al colectivo feminista que no necesariamente debe ser femenino. Es una jornada especial para empatizar con aquellas mujeres cuya voz aún no ha sido escuchada, cuyas propuestas han encontrado el olvido y quienes aún ondean la bandera de que hay que acabar con el techo de cristal. El 8 de marzo es un momento para hacer un expreso reconocimiento a aquellas mujeres que constituyen el núcleo fundamental de los cuidados no profesionales en los hogares españoles y que nos recuerdan que sus necesidades aún no han sido satisfechas. La igualdad está íntimamente ligada a la libertad y la libertad es que cada mujer sea dueña de su destino y pueda salir a divertirse sin tener que mirar atrás al volver a casa. Con miedo no hay libertad y sin libertad no hay igualdad. ¿Qué decir de aquellas mujeres cuyos sueños han sido truncados por no recibir el aliento o la ayuda necesarios? Y un día reivindicativo ha de mirar atrás y mantener viva en la memoria a todas y cada una de las mujeres que han perdido la vida en manos de hombres desalmados, tan ruines y miserables como cobardes y malvados. Cada luz apagada de forma trágica y violenta brilla cada noche en el firmamento. Hombres y mujeres, niñas y niños, debemos unir nuestras manos, trabajando en un objetivo común. España debe ser la palanca de lanzamiento, modernización y transformación feminista que consiga mover al mundo hacia la plena igualdad de oportunidades. Gracias. 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 Gracias.